Muy buenas a todos y bienvenidos al nuevo vídeo para el canal. En esta ocasión os vengo a presentar la fórmula que yo a nivel personal estoy utilizando para poder aprovechar estos movimientos tan alcistas que tienen algunas monedas y os voy a explicar con un total de seis ejemplos en que me fijo en estas monedas es decir son monedas que no todo el mundo está hablando pero que yo ya las tengo en el punto de mira esto no es un consejo financiero más que nada es un punto de vista para que vosotros podáis ver cómo yo analizo y en que me fijo para invertir en un proyecto y poder sacar la mayor rentabilidad posible porque al final muchos de nosotros entramos en el mundo de las criptomonedas con dos objetivos uno conseguir dinero y dos empaparnos de el ecosistema para también en un futuro poder desarrollar proyectos dentro de la blockchain entonces vayamos ya con el vídeo pero no sé antes deciros que este vídeo es sumamente importante que lo vayáis a ver de hecho lo tendréis en una tarjetita donde hablo de cómo encontrar criptomonedas nuevas con mucho potencial antes que suban este sería un 2.0 de este vídeo pero es importante que le echéis un vistazo entonces iremos por fases porque cada proyecto tiene unos bueno unas características diferentes entonces primero empecemos con Alice porque lo bueno es que de todas las monedas que vais a ver a continuación casi todas cumplen diferentes escenarios y así os puedo decir por qué yo he invertido en estos proyectos cuando nadie está invirtiendo entonces Alice importante saber que obviamente esto es una parte fundamental y una parte de análisis técnico yo normalmente lo que hago es especializarme en análisis técnico pero luego para poder dar el veredicto final también mezclo una parte fundamental entonces Alice es un juego un play to earn que van a sacar próximamente está respaldado por Binance de hecho estuvo en el launch pool o sea tú podías farmear el token de Alice pues con las monedas del ecosistema de Binance del exchange y tuvo un rendimiento bastante bastante bueno el día del listado con un 60.000 por 100 es una locura entonces cuando es un buen momento para entrar en este tipo de proyectos bueno lo más importante saber en qué contexto estamos ubicados sabemos que estamos en un big market obviamente no es el momento de comprar pero cuando vemos que el mercado sigue subiendo sigue dando pues muestras de que va a seguir escalando posiciones pues entonces sí que me interesa este tipo de proyectos porque porque ahora mismo hasta máximos históricos no es que sea mucho pero tenemos ni más ni menos que un total de un 284 por ciento entonces ahora me diréis pero marc esto es muy poco yo lo que quiero es un por mil un por 50 un por lo que sea vale yo lo que os quiero enseñar de alguna forma es los primeros pasos a poder identificar buenas oportunidades obviamente tú para poder cazar un por 50 primero tienes que cazar un por 2 luego por el por 2 ya irás a por el por 3 por el por 4 por 5 etcétera etcétera o sea un inversor no puede ir de 1 a 100 de golpe tiene que ir paso por paso porque si no al final te va a ser muy complicado llegar y las emociones te van a pasar mucha factura entonces porque alis pues justamente estamos a un 284 por ciento sobre todo hay que entender cuál es el contexto el contexto es que estamos haciendo pues un movimiento lateral vale un momento de acumulación donde el precio se mueve en dos rangos estamos en el rango de los 3 con 50 podríamos decir y luego también tenemos el rango de los vamos a poner 20 vamos a poner 20 ya que es un número redondo y así a nosotros nos va a quedar mucho más claro entonces entre el 20 y los 3 con 50 más o menos el precio simplemente está haciendo un sideways que sería moverse de arriba abajo pero lo importante es saber que de todo este rango más o menos en la mitad tuvimos un cambio de tendencia es decir yo ahora mismo considería que esto es una parte del gráfico y luego también tenemos esta parte del gráfico vale creo que coincidimos más que nada porque vais a ver que en esta hemos como tocado todos los niveles tanto arriba como por abajo y en esta segunda parte ya directamente estamos subiendo hacia arriba también estamos teniendo un poquito más de volumen en el momento donde hubo este cambio de tendencia no un movimiento más lateral y un movimiento lateral pero con intención de seguir subiendo pues aquí es donde yo ya empiezo a identificar cosas entonces qué más tenemos que nos puede llamar la atención tenemos una divergencia MACD vale alcista como veis aquí simplemente venimos de hacer un doble suelo y aquí tenemos una divergencia alcista esto ya es una indicación cuál sería la siguiente indicación aparte de esta pues también ver que los play to earn están empezando a subir bastante entonces pues es un punto positivo para que alis pueda seguir subiendo entonces también que nos fijaríamos pues nos fijaríamos de que prácticamente el precio de alis está moviéndose por encima y por bueno ahora básicamente está por debajo luego está por encima luego por debajo pero se está moviendo mucho por la media móvil diaria que al final es una zona de soporte y resistencia dinámica entonces bueno es importante saber que se están haciendo mínimos y máximos crecientes dentro de lo que cabe aquí tenemos un mínimo aquí tenemos un mínimo y ahora mismo podríamos tener este mínimo que está ligeramente por encima del anterior lo que me preocupa en todo caso pero ahí está donde podemos tomar riesgos es que los máximos no son crecientes del todo porque tenemos un máximo tenemos un máximo creciente pero aquí estamos viendo que tenemos un mínimo de creciente o sea un máximo de creciente y aquí tenemos simplemente pues otro máximo creciente si lo comparamos con este de aquí entonces yo aquí ya empiezo a identificar cosas identifico que estamos en un contexto fundamental positivo para alis van a sacar el juego próximamente estamos viendo como la acumulación está dejando de tocar rangos que estaban en torno a los 3 con 50 y nos hemos ido directamente a rangos de 9 con 25 que esto nos da a entender de que hemos subido un 150% más o menos desde la zona de suelo por lo que esto es una gran indicación de que alis puede tener una ruptura de este nivel de los 20 dólares para seguir volando hacia arriba y es por eso que he comprado alis también me parece un muy buen juego está muy bien desarrollado me gusta el gameplay me gusta el white paper y también todos los tokenomics que están planteando y los partners entonces por eso la he seleccionado y también pues este computo general de comentarios me han hecho de cantar para que alis sea una de las monedas en que he invertido entonces también tenemos que porque me gusta que básicamente ya sabéis que en el mundo de las criptomonedas tenemos redes como la de Ethereum tenemos la de Polkadot tenemos la de Ethereum tenemos la de Matic tenemos la de Binance Smart Chain pues esta última tiene un DEX vale el DEX más conocido es PancakeSwap es el que tiene más volumen y es el que normalmente todo el mundo suele utilizar cuando estás en la Binance Smart Chain en la BSC entonces por qué me interesa este proyecto este proyecto yo he invertido desde hace bastante tiempo pero he recargado bastante mi posición en los 17 con 72 es mi zona de compra desde los últimos días entonces por qué me fijo en que estamos en las mismas tú para poder conseguir un por 500 y cosas de estas primero tienes que pasar por este tipo de análisis ahora mismo una de las cosas más importantes tú cuando vayas a analizar es ver si esta moneda está haciendo máximos históricos o ahora mismo no están máximos históricos obviamente no estamos porque el máximo histórico lo tenemos en 44 dólares y esta moneda ahora mismo la tenemos en 20 dólares y hasta máximo se hace un 119 por Market Cap Pancake puede seguir subiendo mucho más no me cabe duda de que se va a mantener en la élite porque al final es el DEX número uno dentro de la Binance Smart Chain y ya sabéis cómo está avanzando y también el día del listado ya visteis la rentabilidad que llegó a dar no es que sea mucha pero un 214 con de máximo y el mismo día se quedó en un 100% está bastante bien entonces qué vemos en esta moneda pues es importante saber que cuando busquemos un pumpeo lo antes posible obviamente no sabemos la fecha pero podemos especular es que tengamos un nivel de consolidación importante y respetado ahora mismo lo tendríamos en los 17 con 70 vemos que cada vez que el precio intenta caer siempre acaba rebotando al menos tenemos rupturas pero son momentáneas durante el día porque al final el cierre de la vela siempre está por encima de este nivel entonces yo cuando veo este gráfico simplemente me dedico a trazar una diagonal bajista entonces cuando he trazado la diagonal bajista yo lo que busco es que cada vez que toque en los 17 70 yo voy a comprar porque voy a comprar porque ya si os fijáis al final esto si lo simplificamos es impulso corrección impulso corrección impulso corrección porque porque los mercados funcionan de la siguiente forma impulsos y correcciones entonces vemos que al final esto en diario lo podremos ver tal que así pero en semanal se ve aún más claro que esto es un pullback un pullback algo más desarrollado ya sabes que las monedas o sea las criptomonedas suelen hacer pues unos pullbacks algo más extensos de lo que esperamos incluso que bajan más de lo que esperamos o incluso son pullbacks que apenas nos da tiempo de poder asimilarlo pero ya vemos como el día del listado es decir yo aquí vería como una parte de la de la moneda vale donde tenemos pues el pump tenemos el dump luego tenemos el impulso tenemos máximos históricos vino la gran caída del mercado de las criptomonedas producido por bitcoin y la manipulación y entonces llegamos a estar en torno a los 9.47 entonces que me fijaría ahora mismo pues vamos otra vez a buscar el gráfico diario vamos a poner gráfico diario y estamos viendo como se está produciendo una ruptura que también coincide pues con una entrada de volumen vemos como en las caídas realmente no tenemos mucho volumen y en las subidas pues suele haber un poquito más entonces aquí pico de volumen si nos vamos aquí también tenemos pico de volumen no tenemos el día siguiente bueno esto fue la caída pico de volumen no aquí tenemos la caída y aquí los picos de volumen más o menos están por aquí entonces las subidas son más pronunciadas a nivel de volumen las caídas también porque obviamente son caídas importantes no hay que destacar o sea creo que no hace falta que lo diga pero aquí una caída de un 15% aquí una caída de dos días de en torno a un 22% es bastante entonces yo cuando empiezo a ver que el volumen empieza a subir un poquito tenemos divergencia macroalcista por muy poco pero la tenemos si marcamos aquí la línea de tendencia veis que está un poquito por encima no y aquí venimos básicamente de tener un toque dos toques 3 4 5 6 7 8 cuántos toques tendremos es muchísimo entonces finalmente hemos tenido una ruptura con fuerza de esta diagonal bajista y ahora mismo lo que estamos haciendo es crear una low test en la ruptura o sea tras la ruptura con una vela super alcista y encima consolidando y tocando la media móvil de 50 diaria por lo que es una buena indicación de que el precio de cake está empezando a arrancar no que vayamos directamente a la luna pero es mejor comprar en este punto de ruptura que no comprar por aquí porque aún no sabemos qué va a pasar si estaremos un mes dos meses consolidando tres días no se sabe pero cuando estamos aquí ya es o para arriba ruptura con fuerza o para abajo a tocar otra vez los 17.70 entonces tú cuando sabes más o menos todo esto sacas unas conclusiones entiendes el nivel fundamental que está ofreciendo Pancake y si tienen cosas interesantes en el roadmap pues entonces te puedes anticipar a ello yo ahora mismo he comprado Alice, he comprado Cake pues justamente porque nadie está hablando de estos proyectos entonces ¿qué más tenemos? también tenemos Chiliz, Chiliz es un proyecto que yo a nivel personal tuve la oportunidad de invertir hace mucho tiempo ¿vale? yo invertí justamente en el primer impulso para que os hagáis una idea yo estaba en diciembre ¿vale? yo me enteré que había toques de fútbol, moneda del ecosistema de los deportes a mí me flipan mucho los deportes y yo compré en esta acumulación de aquí y me acuerdo que dije ¡buah! estoy comprando justamente en el peor momento de todos ¿por qué? porque claro tú vienes de más o menos ver el gráfico que sube baja, sube baja, sube baja tú ves aquí que está despuntando y dices no, aquí vamos a volver a caer porque al final estamos entrando en simplemente un rango o sea, sí que hacíamos máximos crecientes ¿vale? eran muy mínimos pero me daba la sensación de que íbamos a volver a caer y me iba a comer un total porque más o menos aquí teníamos 124 días, aquí teníamos un total de 175 aquí teníamos un total de 97 días por lo que me esperaba al menos dos meses de acumulación y simplemente pues de esperar pero a mi suerte tuvimos este empiece de arranque ¿vale? empezamos a arrancar un poquito, nos movemos un poquito, simplemente nos mantenemos por encima de los dos centavos aquí es cuando empieza a coger un poquito de fuerza ¿vale? ya veis que al final la paciencia es lo que más se premia yo si hubiese vendido, me hubiese perdido todo este rally alcista veis que empieza con los 3 centavos ¿vale? un poquito de volatilidad, tocando media móvil y luego ya si nos vamos para arriba es un no parar, es un no parar hasta que llegamos a los 0.90, 0.95 prácticamente para que os hagáis una idea hicimos una rentabilidad de un 54.000 es una maldita locura, o sea, ¿entendéis por qué yo, mi gran parte de mi cartera es chilis? pues básicamente porque tuve la oportunidad de comprar bastante abajo entonces, con chilis es lo mismo, o sea, todo el mundo quería comprar chilis cuando estaban máximos históricos ahora nadie quiere comprar chilis porque no está haciendo lo que la gente quiere entonces, no te renta comprar, por ejemplo, maná ¿vale? maná cuando subió tantísimo, todo el mundo, uff, maná, maná, quiero comprar, ¿dónde compró maná? pero ¿dónde compró maná? cuando está en 3 dólares escúchame, no hay que comprar maná cuando está en 3 dólares hay que comprar maná en todo este rango que has tenido ni más ni menos que 160 días o 161 días para poder investigar o sea, que tu confirmación para entrar no sea un pump sino que sea una razón fundamental, algo que te guste del proyecto y luego si también coincide en análisis técnico, pues te avanzas pero no tienes que basar tus decisiones en lo que ves del gráfico porque no estás actuando con unos fundamentos sólidos sino con unas emociones y mucha gente ha entrado aquí se habrá hecho ahora mismo, pues se llegó a hacer en torno a cuánto a un 65% pero es que ahora mismo están en un 11% abajo o incluso habían llegado a estar en un 22% y ya no te digo la gente que compra arriba del todo es que por eso no hay que comprar nunca en un all time high porque si no, os vais a comer toda la caída y con Chiliz es lo mismo un proyecto que obviamente ha tenido una larga acumulación ya veis que ha pasado más o menos un total de 230 días moviéndose en un rango lateral ¿vale? bajista podríamos decir donde el suelo más importante han sido los 0.20 y la diagonal bajista ha actuado como techo entonces, ¿qué me gusta de lo que estamos viendo? pues me gusta que aparte de la ruptura que ha entrado bastante fuerza o sea, bastante fuerte también hemos roto lo que serían los máximos máximos anteriores podríamos considerar porque sí que es cierto que este lo hemos dejado atrás pero esta era la prueba de la verdad los 0.44 de momento parece ser que lo hemos dejado atrás por lo que tiene bastante buen aspecto pero yo aquí empecé a entrar no en la ruptura sino yo empecé a entrar más o menos cuando ya el triángulo se estaba apretando es decir, tú aquí tienes una diagonal vale, vamos a lanzar 0.20 más o menos tendría que estar por aquí tú cuando empiezas a ver que el triángulo este que estamos marcando ya se está apretando y empiezas a ver que el precio ya no ha caído después del primer impulso después de, o sea, obviamente del último impulso desde los 0.20 ha tocado la diagonal ha caído ha hecho un toque dos, tres toques prácticamente en 0.24 y no ha caído y ha subido y se ha mantenido por encima de esta media móvil diaria de 50 te está indicando de alguna forma que hay fortaleza en el precio y sobre todo lo rápido que ha recuperado el precio tras esta pequeña caída y sobre todo porque después de la caída que nos podía haber llevado un susto y empezar a caer hasta los 0.20 vimos como una, dos, tres velas alcistas creando una ruptura con mucho, mucho volumen entonces aquí es donde realmente están las oportunidades o sea, encontrarlas cuando no han roto los niveles cuando está acumulando el precio cuando ya no está en el punto máximo de la caída o sea, la idea no es comprar en los 0.16 para nada yo no estoy diciendo esto yo estoy diciendo que compréis cuando empecéis a ver indicaciones de que el precio ya puede empezar a despertar aquí tenemos pues un mínimo que aquí pues obviamente hay un mínimo creciente estamos subiendo estamos subiendo estamos subiendo por lo que son buenas indicaciones y esto nos da a entender de que el precio de una criptomoneda está empezando a despertar y a generar interés entonces luego también tenemos Dogecoin yo porque he invertido en Dogecoin porque me gusta gamblear con memecoins o lo que sea obviamente ya sabéis cuál es mi punto de vista con las memecoins pero sí que es cierto que Dogecoin al final ha sido una moneda que siempre ha funcionado pues con el mismo estilo el pump y el dump el pump y el dump entonces yo ya sé cómo funciona esta moneda pues yo compro cuando hay el dump es decir hemos visto cómo se ha pumpeado el precio miles y miles de veces ya viste es que empezó en los 0.0045 caída subida caída subida pero mira pump dump o sea estamos hablando de que ha llegado a hacer una subida en torno a un 146 pero es que luego cae hasta un punto que solamente te sacas un 7% de profit si has holdeado ¿vale? entonces aquí tenemos lo mismo pump dump pump dump pump dump pump y dump ¿vale? luego acumulamos mucho pump y dump pump pump y dump o sea el pump es la subida el dump sería como si se hubiese ido a tomar por saco la moneda obviamente no se va a tomar por saco porque mirad cómo sigue subiendo pero me entendéis un poco lo que os quiero decir ¿no? o sea a mí lo que me interesa es que de alguna forma veáis que esta moneda funciona por este estilo si tú identificas este tipo de movimientos esto te da entender de que al menos se va a ir al dólar o sea a mí no me cabe duda de que Dogecoin tarde o temprano llegará al dólar te sacas un 262 de profit es que esto es un porfolio que yo utilizo de forma especulativa pero low risk es decir proyectos que no tienen tanto riesgo como podrían ser las small caps que ya os he enseñado en el canal varias ocasiones luego también tengo el porfolio con Chiliz el porfolio con BNB el porfolio con Cardano con algo de Ethereum muy poquito y los Bitcoin que están en el Ledger o sea lo intento tener todo bastante bien ordenado porque es que si no se te va de las manos y ahora mismo con Dogecoin yo simplemente lo que he hecho es comprar justamente por encima de esta diagonal bueno sí por esta diagonal vale en este caso la teníamos justamente así disculpadme esto estaba aquí vale y lo que he comprado es justamente aquí o sea hace apenas ¿cuánto hará? más o menos 6 de noviembre pues mira han pasado dos días desde que compré y también compré pues en diferentes ocasiones o sea no solamente aquí vale esta es la más reciente lo que pasa que he comprado por aquí y ahora mismo no sabría decir dónde era creo que era desde hace unas semanas porque lo tengo apuntado en el CoinMarketCap lo que pasa que compré simplemente para especular obviamente son monedas más especulativas hasta que ya tengamos el tweet de Elon Musk Dogecoin tiene dificultades para subir pero bueno ya está empezando a crear algunas indicaciones de que aquí hay ballenas que se están interesando por el precio de Dogecoin y hemos salido de esta diagonal bajista por lo que también es interesante de tener en cuenta y eso al menos es lo que yo me fijo o sea hay proyectos que se analizan de una forma y hay proyectos que se analizan de otra forma Dogecoin es un caso aparte al igual que podría ser también Shiba o incluso Solana porque ha sido una moneda con un movimiento súper parabólico por otro lado también tenemos ICP o sea ICP es una moneda que ahora mismo está comprimida en un rango yo he comprado por debajo de esta diagonal bajista de hecho compré el día 5 de noviembre y ya veis que más o menos ahora muy poco muy poco un 16% yo no busco ahora mismo ni un 20 ni un 30 yo busco pues el largo plazo que me puede llevar a hacer un total de un 4896% es muchísimo no creo que vaya a lograrlo pero el objetivo a largo plazo es ese pero que no te dice que yo pueda tomar profits en torno a los 133 a los 200 a los 300 400 500 a lo que quiera pero esto ya lo iré viendo en base a cómo se mueve el mercado pero ICP es típico proyecto que ha caído tantísimo 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 como la siguiente moneda que os voy a enseñar que hasta es súper atractivo comprar el proyecto porque obviamente tiene potencial simplemente es que a nivel técnico pues tuvo una caída importante después del listado de Binance pasó de estar en 247 a un total de 2823 más o menos que hizo un por 1041 por lo que obviamente no aprovechar esta oportunidad cuando hemos hecho una caída máxima en torno al 99.04 pues me parece una faltita de respeto entonces yo por eso he querido comprar ICP simplemente para especular ya veis que son proyectos que nadie está hablando de ellos más que nada porque no son atractivos porque no suben cuando algo sube es atractivo pues para mí es al contrario o sea realmente la gema es algo bueno gema vamos a llamar simplemente proyecto que aún no ha explotado o que ha explotado pero ha vuelto a caer y hay potencial de volver a subir pues para mí las gemas son los proyectos que nadie está hablando porque si todo el mundo habla ya no es una gema todo el mundo la conoce y todo el mundo ha invertido en ella pero cuánta gente habla de Alice de Cake de Chili's de Dodge de ICP y de SLP pues realmente poca gente y con SLP estamos en las mismas que ICP es un proyecto que está a los máximos en torno a los 0.42 llegó a valer un total de 5 centavos de dólar que es muchísimo y es por eso que he querido invertir justamente en este tramo de aquí de hecho tenéis aquí las compras 1.500 y 2.000 vale y la intención es más o menos vender bastante bastante arriba no quedarme ni por aquí ni por aquí ni por aquí o sea mi intención mínima es vender en los 0.20 que sería este rango de aquí vamos a calcular cuánto sacaríamos más o menos 0.20 0.20 0.20 pues mira un 171% está bastante bien pero igualmente hasta arriba sería un 457 veremos veremos simplemente muestras de atención vemos que se están despertando pues varias monedas SLP también se despierta tenemos una diagonal bajista que por ahora se estaba respetando pero ya habéis visto como al final hemos vuelto a entrar y bueno pues estamos en el punto de inicio pero por ahora estamos haciendo estos mínimos crecientes que es una buena señal y también ha entrado bastante volumen por lo que no nos extrañe que han entrado holders con bastante bastante capital así que bueno dejaremos el vídeo por aquí os quería enseñar cómo analizaba estos proyectos ya veis que son proyectos algo diferentes y sobre todo por la situación actual que tienen no son especiales y por eso quería hacer un vídeo de también cómo poder identificar estas oportunidades ya veremos cuántas de estas a finales de año nos han dado alegrías pero yo creo que tendremos un final de año con varias de ellas así que bueno esto es todo un saludito y nos vemos pronto por el canal chao 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 Gracias por ver el video.